Integrantes del movimiento de bases magisteriales marcharon por las principales calles de la capital Tlaxcalteca en reclamo de que el dirigente de la sección 31 del CENTE, José Carmen Corona Pérez, les devuelva las instalaciones del edificio ubicado en la avenida Juárez y que durante 18 años utilizaron como su sede, hasta que la semana pasada maestros institucionales se los quitaron en medio de actos violentos. Antes del mediodía de este jueves, alrededor de un centenar de maestros disidentes emprendieron una caminata sobre el boulevard Guillermo Valle y fue justo al pasar frente al número 36 de la avenida Juárez cuando inició la revuelta, ya que con palos en manos manifestaron su reclamo en forma violenta al golpear en puertas y ventanas del inmueble que consideraron suyo, contrario a lo que manifestó el dirigente del movimiento de bases magisteriales Reyes Rojas Cruz de que esta marcha se realizaba en forma pacífica, maestros y maestras lanzaron piedras a las ventanas del edificio en disputa. ¡Gracias!